Si le parece bien para establecer la palabra de nuestro Dios, abra su Biblia por favor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 11, versículo 24. Y lo leemos juntos, lo leeremos juntos. Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, versículo 24. ¿Lo tiene? Léalo fuerte conmigo. Dice así. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Una vez más. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. También es importante y siempre se me hace muy interesante descubrir cómo en medio de otras versiones hace una extensión más clara de lo que es aprender esta palabra en esta hora. Ese mismo versículo habla acerca, en esta otra versión, de esa seguridad, si tienen confianza y no dudamos del poder de Dios. Todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dejieran a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar, así sucedería. Solo deben creer, ya que está hecho lo que han perdido. Esta versión de la traducción del lenguaje actual habla de una firmeza, de una confianza como la versión valera, donde sabiendo que estamos seguros, creemos y recibiremos. ¿Está de acuerdo en esta palabra? Cierre sus ojos. Vamos a ponernos en las manos de Dios una vez más. Señor, gracias una vez más, Señor, por tu presencia. Y ciertamente, Señor, tú estás en medio de nosotros. En tus manos preciosas está esta palabra de poder, de bendición para nuestras vidas, Señor. Y hoy, no es la excepción, Señor, que tú tienes algo muy especial para nuestra vida. Señor, te rogamos que tomes el control, que nos guíes, que nos ayudes, que nuestro entendimiento, Señor, esté abierto y al mismo tiempo sea nutrida, Señor, con tu palabra en nuestro ser. Tú eres la respuesta a nuestro ser, Señor. Hoy tenemos esta oportunidad de saber que tú respondes conforme a tu voluntad. Y esta palabra, Señor, la ponemos en tus manos. Que sean todas las cosas, Señor, que hablamos hoy, tus palabras, tus pensamientos, y que tú lo llenes todo en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. No ha sido más que, de verdad, un consecutivo de lo que muchos, muchas veces, y sin, de verdad, sin que estemos contrariados, hermanos. Porque la diferencia importante de hoy en día es que los hijos de Dios, los cristianos, como hemos hablado en ocasiones anteriores, en las dos ocasiones anteriores que me ha tocado compartir con ustedes, a través de esta serie maravillosa del ministerio de la oración, de lo muy importante que es valorar, y aún más, al decir que no hay contrariedades, que la firmeza en nuestro corazón es saber que es el interés de Dios el que actúa en nuestras vidas, y el que va a obrar de tal manera que nuestro corazón va a dar firmeza, va a dar ese paso de fe, va a tener esa seguridad, y aún más, valorar esa comunión tan especial que tenemos cada día, y que el Señor nos brinda por su maravilloso amor y misericordia. Yo creo que lo palpamos en esta hora. ¿Dónde podemos estar mejor? Cantábamos en este último canto. ¿Dónde podríamos estar mejor, hermano? Si no es en su presencia. ¿Dónde podemos estar mejor? A veces estamos en lugares donde, aún visitando a nuestra familia, estando conviviendo, de repente descubrimos que si el amor de Dios está ahí, aún más es estar disfrutando de esa maravilla del Señor. También nos damos cuenta cuando, si no estamos en el lugar adecuado, pues ahí es donde menos queremos estar. Y antes que Dios, hermano, cuando hemos visto a través de este estudio, cómo Dios ha preparado nuestra vida para que las grandes cosas que en medio de nosotros hay hoy, como esa promesa fiel del Señor que dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin, hemos descubierto que lo más maravilloso y lo más importante es obedecer al Señor. entender su voluntad, tener esa seguridad incondicional, esa confianza absoluta, esa acción que les mencionaba la ocasión anterior, de decidir de verdad, del propósito, por qué el Señor nos llama a estar en oración constante. Yo les hablaba anteriormente de ese privilegio de orar y de recibir respuesta. Y cuando le pedí al Señor, Señor, dame tu gracia para entender cómo tú nos sigues guiando, porque en medio de la palabra que tú nos has hablado desde el principio del año, sabiendo que estás haciendo cambios importantes, ¿Dios está haciendo cambios importantes? ¿Y que empiezan en dónde? Dí en mí. Donde debe de verdad cerrarse un capítulo de nuestra vida y entregarlo todo a Dios, rindiéndonos por completo y decirle, Señor, seas tú en mi vida hoy. Qué importante, ¿verdad? Hoy puedo leer este versículo de Marcos 11, 24, a ver que dentro de la confianza que es nuestro Dios, hoy quiere dar una respuesta a tu oración. Y ese es el título. Di conmigo, respuesta a tu oración. Así como se lo puedes decir, voltea a la derecha, a la izquierda. No vas a decir mi oración. Dile a tu hermano, respuesta a tu oración. Significa que también es para ti. Hemos buscado en las Escrituras, hemos aprendido, hemos visto cómo la oración en medio de ese privilegio nos permite acercarnos de tal manera al Señor que ahora no nada más consideramos lo que nos dicen las Escrituras, sino estamos firmes, vuelvo a repetir, estamos seguros de que Dios quiere hacer un cambio en nuestra vida. Y a través de la oración, el acercarnos a Él, hemos aprendido la actitud importante de nuestro corazón. Hemos visto cómo el orar cambia todas las cosas si es conforme a la voluntad de Dios. Si hemos aprendido acerca de la importancia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo y de su palabra que es fiel y verdadera, es santa, es perfecta, que lo que Él dice, lo cumple. Este manual que es la palabra de nuestro Dios nos evita todas aquellas cuestiones como podíamos estar antes o a lo mejor, sin embargo, podían estar todavía en tu vida, hoy. ¿Qué pasaría si yo dijera algo equivocado, aún en medio de la oración? ¿Cómo debo dirigir mis oraciones? ¿Cómo puedo evitar y orar cosas inapropiadas? ¿Cuáles son las palabras apropiadas que puedo decir para hablar con Dios? Si tan solo una palabra del Señor clara y viva me hace tener paz y seguridad. Así es de que este manual, que es la palabra de nuestro Dios, cuando Él nos dice, ciertamente, hoy, lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. No nos dará todas las oraciones o todas las peticiones que le pidiéramos para nuestra vida, pero sí nos va a dar la guía, el ejemplo para lo que Él quiere en su propósito. Hemos escuchado y hemos participado también que al orar, sí, Dios conoce nuestra necesidad. Él sabe de lo que tenemos, Él sabe de lo que tengo necesidad hoy. Él sabe de lo que tiene necesidad. Y Él extiende su mano para ayudarnos. Pero aún más, nos lleva a ese acuerdo con el Padre para que lo que quiere que oremos, lo que quiera que hablemos con Él, no nos permita tampoco decir, Señor, al orar también esquivo o trato de no pasar aquel obstáculo. No, a veces vamos a atravesar obstáculos, ¿de acuerdo? Vamos a enfrentar circunstancias que sin evitarlas, Tú y yo vamos a tener esa seguridad y confianza. Señor, como orábamos por estas necesidades, Tú tomas el control. A este hermano del cual orábamos, de apellido Rivera, que nos pedían oración, van a intervenir en su espalda. ¿Es una intervención muy a la ligera? ¿Los doctores tienen un trabajo muy sencillo? ¿Sabemos que físicamente está expuesto a qué? Incluso puede quedar inválido. Pero la seguridad y la confianza es saber que en esta oración me va a llevar a la firmeza de saber que Dios está en control. Dios tiene un propósito. Así como veíamos con ejemplos claros a través de las parábolas, y aquí, por ejemplo, en Marcos, el Señor Jesús hablaba estas palabras mostrando a sus discípulos aún los cambios que hacían, porque la parábola se hablaba de una, por ver el contexto del versículo aquí anteriormente, de una higuera que había sido maldecida, una higuera estéril donde no había fruto, y estaba lista para ser destruida. Sin embargo, el Señor Jesús mostraba cómo aún, en medio de esa circunstancia, aquellos hombres necesitaban conocer del poder de Dios, y que Dios siempre nos da la oportunidad para ir y llevar fruto. Nuestra oración de repente se convierte también en tener la seguridad, como se mencionaba, de saber que tengo paz en medio del problema. ¿Tiene paz? Tiene problemas principalmente, como todos, pero tenemos seguridad. Tenemos esa firmeza de lo que Dios quiere hacer en mi vida, y si lo entiendo, ahora puedo decir, Señor, espero en Ti. Estoy seguro. Nuestro Padre Celestial quiere... ¿Usted cree que estamos molestándolo al hablar con Él? No. Porque les mencionaba en una ocasión que una persona a mí me dijo, ustedes lo quieren arreglar todo con oración, todo quieren orar, hasta las cosas más sencillas, y todo lo quieren arreglar con oración. Me sorprendí en gran manera. Porque yo había visto un testimonio en Él, donde vi la maravilla de Dios al ser sanado, a través de la oración, y su palabra siendo real. A Dios nadie le molesta. Por el contrario. Es el mantenernos en una comunión constante, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Pero también nos muestra por qué quiere que oremos con Él, por qué quiere que platiquemos, por qué quiere que tengamos esa comunión. Y para recibir respuesta, quiero decirle que la manera en que nos los ilustra de muchas meticulosos testimonios, donde a veces hasta ver que aquellas personas que pueden pedir algo, y hay una ilustración muy maravillosa en el libro de Lucas, en el capítulo número 11, que me gustaría mencionárselo, donde a veces la persona te puede pedir ayuda y tú no quieras dársela, o no quieras ni escuchar. Pero Dios siempre escucha. Ahí habla de los discípulos cuando pidieron a Jesús que les enseñara cómo debían orar y cómo poder acercarse tan solo para decirte, Señor, aquí estoy. Y Él les mostraba en los versículos 5 al 10 del capítulo 11 de Lucas, donde ahí había un hombre, decía, había un amigo. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido de viaje, a mí de viaje, y no tengo que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme. Os digo que ni siquiera puedo darte nada. Pero aquel amigo volvió a insistir, a tocar y otra vez. Os digo que si no se levantara, dárselos por ser su amigo, al menos por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y el que llama, se le abrirá. Nosotros debemos de tener un deseo de verdad insistente por decirle, Señor, aquí está mi vida. Si a ti te place, puedes bendecirme, puedes llenarme, como aquel hombre. No te dejo hasta que no me bendigas. ¿Recuerda la Escritura? Jacob. Y después quedó con una señal, ¿por qué? Al momento de querer pelear por aquella bendición, su cadera quedó en esa marca, que fue testimonio para otros, que había batallado por aquella bendición. Note que el hombre, aún como aquel, estaba buscando de la ayuda. Estaba buscando y tomando en cuenta el que saber que podía ser contestada su petición a pesar de... Jesús nos explica el asunto en esa oración de este texto. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya. Así es de que Jesús nos anima a que oremos constante y persistentemente. Dí conmigo, constante. persistiendo. Continuo, es esa palabra. Donde no es decir sólo palabras vanas, no, sino la seguridad, la firmeza. Señor, por favor, respóndenos conforme a tu voluntad. Y aquí hay una implicación donde dice el Señor Jesús acerca de esa persistencia donde a veces puede ser desconcertante para otros, pero para aquel que lo anhela, les digo que a veces, le mencionaba en una ocasión que a veces oramos por nuestras necesidades sin contemplar qué Dios quiere y qué está haciendo en nuestra vida hoy. Porque al decir que pasamos pruebas porque tenemos problemas, no quiere decir que Dios no sabe tu necesidad. Dios la sabe. Dios conoce tu corazón, pero Él sabe también lo que de verdad necesitas. Algunas veces no nos da lo que le pedimos de inmediato. pero si nos anima a orar con confianza y a esperar porque es el tiempo de Dios solamente. Y nos retera una, otra y otra vez. Había un consejero del antiguo tiempo que escribió un artículo especial dentro de los eventos que había en medio de ese tiempo al perseverar en la oración, en ese ministerio de orar de una manera firme. Y Él decía que el Dios que ha prometido y que anhela al propósito fijo de bendecirte, lo retiene firme y solamente le da la importancia para dar la tierra aún por heredad a aquellos que confían y esperan en Jehová. Dice su palabra porque los que esperan en Jehová, ¿dígalo fuerte? ¿Quién se lo reveló? El mismo Espíritu de Dios. ¿Se lo aprendió porque es un texto que he escuchado muchas veces? Creo que no, porque se ha convertido en una realidad en su vida. ¿Recibimos nuevas fuerzas a pesar de las circunstancias? Amén. Él prevalece. Así es de que cuando nuestro Rey Dios Todopoderoso, Soberano y Perfecto responde aún en medio de la circunstancia difícil atravesamos tentaciones y lo pensamos y Dios lo sabe y aún más el Señor extiende su mano y fíjese, nos evita pasar por circunstancias. En una ocasión estábamos platicando mi esposa y yo de este testimonio. No sé si tú lo has valorado pero ella y yo estábamos platicando de todas aquellas cosas que a través de nuestra vida han pasado y que ha sido solamente la misericordia de Dios, hermano. Porque incluso ha quitado gente de nuestro camino para entender que es Dios solamente y que nuestros ojos deben de estar puestos ¿en quién? ¿Siempre? En Dios. Aún nos libra dice la palabra del Señor y eso ha sido una realidad. Yo sé que para usted también nos libra de lo que nos es oculto. después de que el apóstol Pablo al ver como ejemplo también que quiero darle aquí cuando él insistía que pudiese recibir bendición de Dios Dios le dio la bendición de conocerle y una experiencia maravillosa. Pero ahí Segunda de Corintios 12, 8 y 9 nos habla de aquello que incluso para él fue como un aguijón también, ¿verdad? Que era una molestia que le angustiaba que le dolía y dice Segunda de Corintios 12, 8 dice respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y el versículo 9 dice y me ha dicho bástate mi gracia ¿conocerá Dios la circunstancia que puedas pasar en esta hora y que tú digas Señor ¿qué está pasando? No entiendo puedes quitar esto de mí que dice el Señor a tu vida dígalo fuerte bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad eso quiere decir y me muestra que no es por mis fuerzas ni por mi capricho ni por mi entendimiento ni por lo que yo pudiese hacer ni por quien quiera creer que soy simple y sencillamente porque Él es Dios y a Él le place entendiendo con esto que aún en medio de esa debilidad Él se gloriará y te dará nuevas fuerzas así es de que entonces vamos a dejar de pedir y buscar en oración recordando esto de Pablo como recibió esa respuesta definitiva en el Señor y dejar de orar por eso yo me imagino a Pablo que yo creo que siguió insistiendo ¿verdad? Señor por favor bástate mi gracia todos los misterios del mundo de la oración la necesidad de la oración insistente es uno de los más grandes Señor yo no sé qué va a pasar mañana pero sólo quiero Señor estar seguro que estás conmigo y te muestras la seguridad el que tú y yo oremos al Señor Dios todopoderoso amoroso y estás ansioso tal vez de recibir la bendición y se le tenga que suplicar una y otra vez pero antes de que llegue la respuesta vamos a entender aún más lo fácil no sé si te ha pasado pero pasaron los días o pasaron los años y hoy te dio Dios la ni cuenta te diste cuando Dios dio respuesta a tu problema y tomó el control y en tu vida hoy hay paz y practicas y vives aún más en el ejercicio de la oración cuando después de súplicas incesantes nuestras oraciones si no son contestadas es más fácil decir Señor humanamente ¿de dónde nos vamos? ¿qué se convierte esta carne cuando de repente ya se cansa? al rato le da hasta flojera ay Señor yo sé que tengo que orar y hay veces que cuesta mucho trabajo volver a tomar esa comunión con Dios no quiere decir que te tengan que ver como decía un hermano si no oras ahí tres horas no te va a responder el Señor puedes pararte tres diez horas pero Dios no te va a responder ¿por qué? porque es su voluntad no lo sé todo lo que pidamos al Señor Jesús si nos lo mantiene perseverando en la oración con insistencia sencillamente sabiendo que nos aferramos a esa promesa ayer obra en su tiempo la Biblia nos indica todas estas consideraciones de tomar en cuenta cómo ofrecer a Dios una clase de oración de que del deseo de nuestro corazón sea conforme al deseo de Dios porque a veces no oramos conforme al deseo de Dios oramos para suplir nuestras propias necesidades para salir de los problemas le mencionaba en una ocasión que nosotros mismos provocamos sin embargo Dios tiene misericordia de nosotros ya sabemos que el orar a Dios y el recibir respuesta es conforme a su voluntad ¿está de acuerdo conmigo? diga conmigo conforme a su voluntad porque si no lo hacemos así conforme a su voluntad hermano tenemos muchos estorbos en la ocasión anterior le había mencionado que íbamos a conocer también que en la respuesta de Dios de repente no sabemos Señor he pedido tanto que me sanes que tú obres en mi corazón que tengas misericordia y a veces pensamos que estamos haciendo cosas malas que está pasando o que he hecho mal y de repente Dios te dice no, es que no has hecho mal como aquella familia que tenía aquel hijo que había nacido mal ¿verdad? no, es que no han hecho nada mal sus padres sino que el nombre de Dios va a ser y es altamente glorificado ver el propósito de Dios y su indicación es que el estar delante de Dios nos mueva a buscar su voluntad su comunión en medio de nuestras peticiones ¿sabe cuáles son los principales problemas por los cuales no tenemos respuesta? ¿se ha preguntado por qué en ocasiones tú oras a Dios y no tienes respuesta aparte de lo que he mencionado ahorita si no es conforme a su voluntad? hay muchas ¿eh? solo quiero mencionar dos es muy interesante que la consecuencia de no recibir respuesta en la oración es por aquello que impide que principalmente nuestra nación no tenga comunión con Dios y al principio le mencionaba y es algo de lo que Dios quiere traer hoy en esta noche y conmigo libertad a mi vida para que pidamos conforme a su voluntad y él nos oiga ¿sabía usted que la arrogancia y el afán son dos de los principales obstáculos en nuestra oración? ay hermano usted me está diciendo que soy arrogante o afanoso la arrogancia en su definición se aplica a la altanería a la altivez a la soberbia al engreimiento al orgullo al desprecio por el contrario de la arrogancia se llama humildad y sencillez en medio de nuestras vidas podrá haber bueno no altanería ni una soberbia pero podrá haber desprecio orgullo tal vez altivez falta de valor sobre las cosas y hablando en las cosas que Dios nos da en ocasiones hemos mencionado sabemos que Dios siempre ha tenido misericordia en nosotros nos ha faltado el pan y aun cuando falte el trabajo Dios suple y te da otro ¿qué hacemos? se dice de una persona que es arrogante que es altivo altanero orgulloso gallardo airoso apuesto aplíquelo también para la mujer apuesta orgullosa soberbia el afán el afán dice que es el deseo el anhelo el ansia de ganar de ser incluso desalentarse sin ser diligentes fatigado cansado enfadado aquel que se afana incluso se hincha de tener también una seguridad como el arrogante pero ¿en dónde está su firmeza? ¿en dónde está su base? quiero decirle que en medio de estas dos cosas por eso se ha reflejado hoy en día que exista el desánimo el dejar de verdad la seguridad en Dios que es la fe y sin fe ¿qué dice la palabra de Dios? es imposible lo dijo claramente porque es necesario que aquel que cree tenga fe confianza en lo que Dios ha hecho y Dios no es un Dios pequeño ¿verdad? y cuando hablamos de arrogancia y de afanes por dar un ejemplo y no y voy a aplicar también la palabra de Dios donde me mostraba señor pero ¿por qué decir que somos afanosos? ¿tú te preocupas? ¿cuántos son preocupones todavía? pues todos todos pasamos por ahí pues somos humanos pero Dios dijo que no no eso no de todas maneras no no te tiene que afectar nosotros tenemos que esperar siempre en el Señor alguien por ahí dijo que se te resbalen ay si pero no puedo pasar por alto aquello el hermano me ofendió mi esposa me gritó yo le grité sin embargo Dios dice que debemos de hacer a veces eso nos ha llevado a lo a lo a lo famoso que ahora se ha convertido en una enfermedad que ya no es uno ni dos se llama estrés famoso estrés que ahora hasta te dan una pastilla para que te controlen el estrés ay Dios mío yo les decía a los hermanos el domingo allá en Oxnard que estuvimos una vez más ahí con ellos de lo que Dios quiere hacer hermano y ya le hasta ha puesto una pastillita y a donde estamos acabando aún los cristianos llenándonos de que y la palabra de Dios hay un ungüento que me recomendaron y se los comparto hay un ungüento muy especial que da la solución a nuestros problemas ¿sabe cuál es? orirrodatón no es una enfermedad ni una medicina rara está abreviada orar de rodillas y delante del Señor siempre orirrodatón un buen rato descansar en Dios clamar a sus promesas yo veía a mi abuela aunque ya en un momento ella no pudo pararse si solamente estaba sentada ¿sabe cómo la veía? en sus sillitas y de ruedas y un día llegué y pensé que estaba dormida y perdón abuelita te desperté no, no estoy dormida hijo estoy orando ya no me puedo poner de rodillas pero estoy clamando a Dios por mis hijos por ustedes para mí fue un tiempo muy especial que viví junto a ella esos años y no se diga a nuestros padres que a través de circunstancias y situaciones podemos clamar a Dios y a veces de verdad las rodillas están chatitas así de que Señor por favor y nos pusimos a orar para que Señor tú obres conforme a tu voluntad insistiendo conforme a tus promesas porque tú quieres darnos respuesta ¿cuántos creen eso? porque quiere sacar de ti el dolor la angustia tal vez aún aquello que te ha estorbado fíjese cuando entra el afán a nuestra vida o la soberbia o aquello que dentro del ser arrogante me permite si soy valiente pero en realidad no tiene ningún fundamento nuestra oración no tiene respuesta es más Dios la escucha pero no le va a poner más que una no no es que no estamos orando a Dios como Él quiere Señor pero ¿cómo puedo hablar contigo? se convierte en una costumbre también orar ¿se ha dado cuenta de eso? bueno sí como Daniel ¿cuántas veces oraba? tres veces al día ¿y oraba lo mismo? mire a veces hasta por las mismas prisas nos han dicho toma tu tiempo para orar toma tu tiempo para que levántate un poquito más temprano y se nos dé el consejo y lo hacemos ¿cómo oramos? ay Señor perdóname toma el control ayúdame y ni siquiera dijimos gracias Señor por abrir mis ojos este día ¿cuántos oran por los alimentos? somos bien cristianos y oramos cada vez que nos sentamos a orar por el pan Señor bendice estos alimentos y así de rápido como oras por los alimentos o a veces haces una oración de predicación pero no hablaste no oraste nada y se convirtió en aquello que en el Señor solamente dijo no respondo Señor gracias por la vida Señor gracias por abrir mis ojos a este día y un testimonio que se me quedó bien claro y una clave que escuché de una hermana de Dios una mujer de Dios en esa primera oración ¿te has dado cuenta el saber por qué el Señor abrió tus ojos este día? ya están dando consejos por si no lo sabías para que te levantes más despacio que si tú te levantas bien rápido así de tu cama tu cerebro puede sufrir una reacción contraria que vas a caer pero fulminado porque pierde el equilibrio el doctor dice que también te tienes que levantar tranquilamente y no es que te paraste del lado izquierdo o del lado derecho y ese doctor si decía de veras cuando te pares siéntate en tu cama cantarte de los tres minutos y medio yo sé que ya lo van a contar mejor que la oración ¿verdad? debes de durar tres minutos y medio para poder levantarte y que tu cerebro que estaba completamente relajado en esa inconsciencia recupere su fuerza y su equilibrio y no sufras un derrame cerebral en el futuro eso lo dice el médico cuando si tú abres tus ojos tan solo dices señor gracias por este día y te tomas esos tres minutos y medio para decir señor ha abierto mis ojos y me das mi mente correcta y me das ese pensamiento para entender por qué abriste mis ojos hoy y por qué estoy aquí saben que a veces nos gana nuestro carácter más que todas las cosas de ahí que diga que porque de repente entra aquello que es afán o que incluso puede ser arrogante no se ofende conmigo ¿verdad? porque no lo digo yo lo dice ¿quién? la palabra de Dios y saben la palabra de Dios nos dice que evitemos todo eso el primero que es la arrogancia es que renunciemos de verdad a estos actos hermanos esas cosas que sabemos que nos empiezan a concientizar y nos vamos a dar cuenta de qué manera como Dios al abrir nuestros ojos nos va a dar paz y seguridad aún en medio de lo que vayas a enfrentar ese día porque en la noche anterior estabas preocupado no sé qué voy a hacer mañana ya se llegó el día sin saber y bueno sí sabemos que Dios de todas maneras tiene tu vida y la mía en sus manos nuestro cuerpo descansaría más mejor con una palabra viva Santiago capítulo 4 versículo 13 en delante hasta el 5 y 6 solo quiero resaltar estos versículos para tomar importancia Santiago empezó a decirles a aquellos para evitar aquella arrogancia vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque que es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece versículo 15 415 de Santiago en lugar de lo cual deberías decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia en semejante es mala y al que sabe y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es contado como que pecado algo parecido con la realidad en nuestro corazón hoy estos versículos de Santiago denuncian hermano claramente esas formas de arrogancia ya tenemos creo que la mayoría de nosotros aquí de verdad ya tenemos planeado nuestro mañana cuántas veces hemos escuchado de aquí de este púlpito decir pero está seguro que vas a abrir tus ojos mañana es la misericordia y la gracia de Dios al denunciar Santiago esta arrogancia y ese planear lo presuntuoso de obtener todo aquello advertía claramente si ve usted hasta el capítulo 5 versículo 1 aún para aquellos que en su arrogancia se deriva el mal uso de lo que Dios les da de lo que Dios nos da y de lo que tenemos en sus manos en nuestras manos dice Santiago 5 1 vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán vuestras riquezas están podridas vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y plata está enmohecido y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los días potreros y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del señor de los ejércitos habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza habéis condenado y dado a muerte al justo y no le has hecho resistencia santiago condenó aún a todos aquellos que luchaban por sus afanes cada día de obtener las cosas a veces anhelamos tener aquí mil dólares en nuestra bolsa y bueno no tengo ni uno hermano pero cuál es tu seguridad uno mil dólares o cristo en tu vida esa es la gran diferencia dios siempre proveerá de qué le sirvió a toda aquella gente o de qué le sirvió a toda aquella gente afanarse y hacer todas estas cosas de enriquecerse si va a perder su alma le dijo aquel hombre hoy vienen a buscarte ¿por qué te afanas? es importante que observemos esto porque ahí es a donde el estorbo de nuestra oración no puede obtener la respuesta si hablamos de los afanes que según la voluntad y el celo es esa ansia para realizar cualquier tarea con una ambición se cumple la tarea y no eres feliz ¿cuántos hemos obtenido de repente? estamos buscando yo quiero les decía que todavía hay personas que siguen luchando por obtener su primer millón y ¿a dónde los ha llevado su millón? bueno otros ni lo han alcanzado pero siguen afanados y más problemas y problemas la seguridad en Cristo nuestra afán por el Señor debe de ser nuestra prioridad importante es eso ¿sí o no? ¿saben? como creyentes debemos de seguir y servir con ansias pero a nuestro Señor Jesucristo buscar de su presencia por hacer las buenas obras donde Dios nos muestra cómo obtener la respuesta sabemos que las obras nos salvan pero es el fruto de Dios que da nuestro corazón para ver lo que Dios está haciendo cada día no necesitamos ser transformados hermano se convierte en un miércoles más en un servicio más en donde acallo mi conciencia pero mi alma anhela del Señor y ver esa diferencia me enseña hoy a renunciar en el libro de Tito en el capítulo número 2 versículo 12 por razón del tiempo se lo leo y voy a pedirle que lo subrayen el versículo 14 dice el versículo 12 de Tito 2 enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente ¿qué es sobrio? y ahí viene la respuesta ¿qué es sobrio? que estemos alertas que estemos conscientes ¿estamos atentos? ¿está conmigo hoy? ¿sí? o no yo no veo que nadie se esté durmiendo gracias a Dios ¿estamos alertas? ¿estamos escuchando claramente juntos la voz de Dios y a este momento también Dios abre nuestros ojos para que podamos entender cuál es la verdadera vida que es justa ¿qué es lo justo? ¿quién es justo? ¿nosotros somos jueces? ¿nosotros podemos señalar? ¿nosotros podemos criticar juzgar? no y el que es justo nos dice que seamos justos y aún más piadosos pero una verdadera piedad aquel que dispone su corazón y se entrega al Señor por completo como lo hizo el Señor Jesús en la Cruz del Calvario si no es así se convirtió una vez más vuelvo a repetir en una tradición en una costumbre y un servicio más y eso es religiosidad pero lo único que Dios pide de nosotros es relación dice conmigo relación y es de nuestros pastores tuvieron un desafío muy especial yo vi uno de los títulos de uno de los temas y el hermano hablaba ¿cómo podemos vivir piadosamente? justamente ¿cómo podemos ser honestos con nosotros mismos? sabiendo que cuidamos la obra de Dios ¿sí o no? que si siendo siendo justos cuando tomabas la mano de tu hermano de tu hermana o a pesar de la circunstancia de la prueba que estás viviendo o a pesar de tú decías Señor ten misericordia toma el control o le decías Señor dale duro mira Señor que lo necesite y por eso lo trajiste hoy aquí o por eso está ella aquí ¿será? a veces así somos ¿eh? decía el hermano mientras predicaba y esto me llamó mucho la atención ¿por qué estamos en esta iglesia? ¿por qué participamos de la palabra viva? ¿por qué hablamos del amor de Dios? y tiene que ser visto y yo soy el primero a mí también me pueden señalar ¿estamos para cuidar la obra del Señor? ¿estamos para cuidarnos unos a otros? ¿o estamos para cuidarnos de los unos de los otros? ¿si entendió? ¿estamos dispuestos a cuidar de la obra del Señor? ¿o estoy dispuesto a cuidarme del hermano porque ya no sé ni cómo me va a tratar o si realmente es hermano o hermana? ¿por qué estamos aquí hermano? ¿no para alentarnos los unos a los otros? y esa es la manera piadosa justa delante de Dios le decía a uno de mis hermanos en una ocasión para saber que hemos estado atravesando pruebas fuertes en medio de la iglesia en medio de nuestros hogares cuando hablábamos de no que no estamos completamente seguros mire el otro día salimos un domingo de este servicio y gloria a Dios que hemos visto a este joven que ya viene a la iglesia porque se está restaurando su cuerpo físico no acabábamos no acabábamos de comer juntos con algunos de nuestros hermanos donde fuimos a comer cuando al rato les llamaron ni siquiera saliendo del restaurante les llaman que su hijo acaba de tener un accidente tremendo que después de ahí fueron los papás nosotros nos enteramos más tarde y después fuimos al hospital al día siguiente que te den una noticia y que del mismo momento aquellos padres reciben de parte de los bomberos no sabemos si tu hijo lo podemos sacar aquí completo o con vida aún estando consciente es parte de nuestra congregación Dios a mí me me pudo mucho me dolió fuerte esa circunstancia usted que piensa sin embargo hubo alguien que dijo Dios lo está llamando y le está dando no hermano nos dolemos con los que se duelen si yo sé que tu hijo o tu hija está pasando en circunstancia o como han pasado información aquí para orar por los hermano nos dolemos por aquellos problemas y no somos quienes para juzgar como vamos a obtener la respuesta de Dios si no vivimos justa piadosa y sobriamente en nuestra vida gloria a Dios que este joven ya viene a la iglesia y Dios está restaurando su pierna de lo que los doctores decían que probablemente y no probablemente fue un milagro que él hubiera salido así de ese lugar ¿cuál es el verdadero afán de nuestra vida? para entender tan solo la verdad de Dios en esta noche que te ama que me ama que está con nosotros y que nos está dando esta mente correcta para descansar y decir Señor y si hemos escuchado la palabra de Dios cuando proféticamente se decía clara y se reafirmará durante el año este fin de año dos mil diecisiete terminó y Dios quiere que en cada uno de nosotros en un verdadero arrepentimiento en una verdadera concientización nuestra vida de verdad nos humillemos al Señor y dejemos que Dios tome el control porque este año es nuevo este año es perfecto y es y dentro de una forma muy especial nuestro hermano Guillermo lo trajo donde en el significado del dieciocho Dios cierra pero también restaura tenemos que ser renovados si no no vamos a estar restaurados ¿cómo Dios va a responder? su misericordia Él va a obrar y escuchamos esa palabra firme del Señor estamos afonados por la vida que tenemos o tenemos ese afán ese anhelo ese deseo de que Cristo venga pronto por su iglesia de que Cristo tome el control y salve a nuestra familia y que tengamos la seguridad de que Dios todopoderoso nos llamará una vida eterna con Él algunos ya se nos han adelantado pero Dios nos da aún más en medio de este tiempo a los que estamos aquí paz gozo seguridad firmeza en lo que ha de venir no sé tú pero eso a mí me da algo tan maravilloso que me entusiasma aún más saber que cuando predicamos el Evangelio le damos la importancia necesaria al saber que somos llamados sus hijos y discípulos para entender cada día su voluntad al hablar al hablar del afán quiero que vaya conmigo por favor al libro de Eclesiastes porque hay algo que vio aquel hombre el predicador descubriendo algo muy doloroso debajo del sol libro de Eclesiastes en el capítulo número 5 versículo 16 donde mientras lo encuentra los versículos anteriores decía claramente que hay un mal doloroso que he visto debajo del sol las riquezas guardadas por sus dueños para su mal los cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada nada les queda en la mano como salieron del vientre de su madre desnudo así vuelve yéndose tal como vino y nadie tiene de su trabajo para llevarse en su mano y yo subrayé el versículo 16 y quiero que lo lea junto conmigo este también es un gran mal que como vino así haya de volver y hace una pregunta y de que le aprovechó el trabajo en vano dice el versículo 17 además de esto todos los días de su vida comerá comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y que dice ahí wow a donde nos lleva el afán de este mundo hermanos miren no nada más no podemos tener una comunicación de Dios donde vamos a estar si no está Dios en control que le dijo a Marta 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 afanada y turbada donde estaba María mira Mateo 6 34 dice así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán va hasta cada día su propio mal de ahí que cuando empezamos a orar y a ver cómo podemos pedirle a Dios y Él nos dé respuesta es que si tú y yo oramos conforme a su voluntad nos da confianza de todas maneras mañana va a salir el sol ¿verdad? estemos tú y yo aquí o no de todas maneras el sol saldrá para justos e injustos pero mientras vivamos ¿qué haremos? Juan nos habla ahí en Juan primera de Juan 5 14 y 15 y esta confianza que tenemos al acercarnos a Dios es que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido aún cuando se cumplen 10 años pero nuestra esperanza está en el Señor hace unos años ya algunos años hablaba con un un familiar que lo único que cuando le pude participar del Evangelio me dijo allí en frente de su familia está muy bien lo que tú dices yo estoy seguro de todo eso y sabes una cosa eres buen predicador pon tu iglesia te vas a ser rico si como no eso lo dijo en frente de su familia pero luego me pidió a que lo acompañara a la tienda y sabe que me dijo abrió su corazón y me dijo mire mira todo lo que me has dicho ahora te lo quiero decir perdóname todo lo que te dije allá arriba lo entiendo pero yo no le puedo reconocer en frente de mi familia nada pero a ti si te reconozco que sé que necesito de Dios y a veces por aparentar con los otros no somos felices esperando en Dios ahí había habría algo de engreimiento orgullo sin embargo quiero decirle que él fue una oración dentro de una petición de su madre que conocí de saber que un día él entregaría su vida al Señor y no fue sino hasta el último momento de su vida donde fuimos allí a esa cama del hospital y él dijo ora por mí acepto a Cristo como mi salvador pero pasó mucho tiempo hermano pudo haberse evitado muchos problemas pero que hicimos sin embargo aún hasta el último momento Dios da la oportunidad y la promesa de Dios se cumple ¿cuántos sabemos que nuestros hijos han de ser salvos? yo sé que dentro de la petición de nuestros padres es eso ahorita me ven aquí pero también vivo una prueba día con día de saber que el Señor tome control de mi vida porque sin él nada podemos hacer nada somos pero también nos da la oportunidad para que cuando él nos enseña a orar a decir Señor a pesar de lo que has vivido has podido decir firmemente Señor hágase tu voluntad y no la mía y cuando dijo el Señor Jesús en el Getsemaní pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú Señor nos puso el ejemplo ¿cómo sabremos entonces cuál es la voluntad de Dios cuando oramos? la respuesta es fácil su voluntad es que obedezcamos su palabra y guardemos sus mandamientos clama a mí dice Jeremías 33 3 y yo te responderé y aún más dice mientras obedeces que él te enseñará grandes cosas y si oramos hay sanidad liberación y la presencia de Dios está aquí hermano debemos procurar esa obediencia perfecta conforme a la voluntad de Dios y no una moral solamente externa la voluntad de Dios es algo que se se manifiesta dice se hará tu voluntad así en el cielo aquí en la tierra señor si los ángeles cumplen tu propósito y nos hiciste mejor que los ángeles no dice su palabra que privilegiados somos hermanos este conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda de una manera tremenda a descubrir el poder de Dios a través de la oración nos capacita para seguir no un patrón de hombres sino su palabra viva para decir como aquellos primeros cristianos que citaban la Biblia al orar que decían señor tú nos libertarás señor tú nos has llenado de valor de confianza ¿quiere ver un ejemplo? abra su Biblia por favor en el libro de los hechos en el capítulo número 4 versículo 23 y tenemos que leer la palabra de Dios porque es precisamente ahí donde el ejemplo y el consejo es claro nos hace también estar determinados porque si no la has leído si no la has escudriñado si no has visto lo que Dios te dice cuando ves y dices señor muéstrame te lo mostrará ya lo tiene Hechos 4 23 y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por la boca de David tu siervo dijiste ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? se reunieron reyes los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el señor y contra su Cristo porque no porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús que ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús en esta hora en esta hora hermano yo quiero decirte de verdad en la libertad que Dios nos da y si están de verdad abiertos tus oídos espirituales esa libertad que Dios quiere es que hoy quiere hacer milagros maravillas prodigios transformando las vidas de cada uno de nosotros y por fe extendiendo nuestras manos a aquellos aunque no lo vieron cuando hubieron orado el lugar que estaban congregados dice la escritura tembló y fíjense que a veces cuando escuchamos estas palabras de repente nos dormimos más tembló que pasa cuando tiembla hermano que pasa si ahorita en este momento se iniciara un temblor ya no sabríamos tal vez como reaccionar pero cuando el Espíritu de Dios llegó mire de una manera muy especial el Señor está llenando de su Espíritu Santo en esta hora para que tú y yo podamos proclamar con de nuevo su palabra y no veamos al hombre no me vea a mí veamos a Cristo que quiere hacer algo en nosotros dándonos la respuesta dándonos la seguridad y no en una lectura como por ejemplo ahorita hacíamos para memorizar fíjense yo les he dicho a los jugieres y cada año Dios nos da un texto cada mes tenemos una junta bueno no voy a poner en evidencia a nadie y no les quiero preguntar vamos a tener nuestra junta y no les dije pero ya tienen ahí un texto le aseguro que no lo han leído bueno no sé le aseguro que ya lo leyeron pero lo vamos a vivir y es ahí a donde las palabras de Dios empiezan a cultivar nuestra vida nos empiezan a dar vida a restaurar a darnos fuerzas dice la palabra del Señor ahí en Juan 15 7 usted se sabe tal vez este texto de memoria pero estas palabras traen sabiduría aquel que es cristiano para aumentar la profundidad y el poder de Dios si permanecen en mi y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se concederá que le parece eso yo quiero esa promesa señor aquí no es para hacer ningún show pero tú quieres sanar liberar y dar vida a nuestro ser transformar nuestro carácter ¿cuántos necesitan un cambio? dice su palabra en Santiago 1 5 al 8 si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría pídasela a Dios y se la dará pues Dios de todos generosamente lo da sin menosprezar a nadie pero pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor es indeciso es inconstante en todo lo que hace así es de que tenemos que hacer lo contrario firmes en nuestra decisión y di conmigo constantes otra vez firmes constantes quien lo dice la palabra de nuestro Dios Dios mismo debemos tener gran confianza ya no voy a poder avanzar más que triste es estar bajo el tiempo se quiere ir pronto al rato me dicen ay hermano se tomó otra media hora siempre Dios va a dar respuesta hermano y hoy quiere traer sanidad y me quiero ir a solamente algo muy importante y lo voy a invitar a ponerse de pie para leer juntos el salmo el salmo 38 y el salmo 135 salmo 38 15 mientras lo encuentra y después salmo 135 yo le voy a leer el salmo 27 14 luego de que esperamos con paz y seguridad en el Señor en su tiempo dice el salmo 27 14 aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová tiene el salmo 38 15 dice así porque en ti oh Jehová he esperado tú responderás Jehová Dios mío salmo 135 35 lo tiene esperé yo a Jehová esperó mi alma en su palabra he esperado en quien debemos de esperar en quien estamos quiere Dios sanar tu corazón en esta hora quiere sanar nuestras vidas quiere mostrarnos el milagro y la maravilla de saber que tiene esa relación contigo y él tiene tu respuesta que pudiésemos pedirle que no lo sepa el Señor yo quiero invitarte a que en este llamado tú y yo podamos ver en quien espera en quien aguarda y a quien le pertenece nuestra vida tal vez has estado enfermo físicamente tal vez has estado incluso que es lo que veremos en la siguiente ocasión con un corazón un poco o tal vez duro pero Dios quiere darnos un corazón pleno sincero sabiendo en quien hemos creído en quien hemos confiado hay libertad en esta hora yo sé que se puso de pie conmigo a leer esta escritura y cierre sus ojos y solo quiero invitar a aquellas personas que tengan esa firmeza en su corazón si estás ahí de pie conmigo o estás sentado levanta tu mano no voltees a ver a nadie solo levanta tu mano para decir Señor yo soy aquel que necesita de ti yo soy aquel Señor que espera en ti y que tal vez ha habido arrogancia afán en mi vida pero hoy Señor tú das tu promesa en tu palabra viva Señor para que con entendimiento pleno hoy puedas tú hablar a mi corazón y si levantas tu mano dile Señor quiero rendirme a ti quiero entregarme a ti Señor porque solo quiero vivir en tu presencia enséñame Señor enséñame tu voluntad enséñame Señor a esperar en ti y tú que has levantado tu mano dile aún más Señor perdona mis faltas mis perfecciones para entender Señor cómo hablar contigo Señor y esperar tu respuesta hoy tú traes respuesta a nuestra oración Señor aquí está nuestra vida aquí está nuestro corazón aquí está nuestro ser quita todo aquello que estorba quita todo aquello Señor que hay en mi corazón Señor que me impide esforzarme y alentarme en mi corazón Señor ahora todos quiero que levantes tus manos todos levantemos nuestras manos digamos Señor aquí está nuestra vida oramos los unos por los otros para que tú obres conforme a tu voluntad tú escuchas nuestra petición tú escuchas nuestro ruego Señor y solo esperamos en ti en tu tiempo lo que tú quieres hacer Señor hoy Señor a cada uno de nosotros como a tus hijos tú Señor nos estás mostrando la manera clave Señor importante de lo que es estar en tu voluntad y afirmarnos en tu vida misma Señor que se reafirme nuestra fe nuestra confianza nuestra seguridad y clamemos a tus promesas día con día oramos por esta congregación si hay alguien en tu corazón de en medio de esta congregación dile Señor bendice a mi hermano a mi hermana bendice a esta familia Señor así como oramos por otros Señor tú oras e intercedes por cada uno de nosotros extiende tu mano de amor de misericordia Señor porque hoy tú quieres dar respuesta Señor para que todo lo que pidiéramos orando y creyamos en ti podamos recibir Señor y tú vendrás y darás paz darás gozo a nuestra vida tú tomarás el control en la vida de mi hermano de mi hermana oramos por esta congregación abre tus labios dile Señor oramos por las familias de esta congregación oramos los unos por los otros para que tú traigas Señor esa libertad en la mente en el corazón des nuevas fuerzas des una vida nueva Señor des una vida Señor que a través de tu palabra fluya como dices claramente Señor ríos de agua viva desde nuestro interior oramos por nuestros pastores oramos por medio del Señor de tu Hijo Jesucristo que tú obres en la vida de ellos que tu palabra siga siendo ese denuedo Señor y ese estar alertas firmes esperando aprendiendo en ti Señor hoy incluso Señor tú das esta vida a nosotros para entender esa promesa fiel que son tus mandamientos esa promesa fiel que es tu palabra viva que eres tú mi Cristo el pan de vida esa palabra de poder Señor hoy Señor por consiguiente que importante que al hablar contigo Señor y tú nos escuchas Señor podamos ser constantes podamos esperar en ti Señor podamos seguir seguros en ti toma el control de cada corazón Señor sigue mostrando tu salvación y por eso Señor sabemos que en ti estaremos cada día seguros hasta que tú nos llames a tu presencia Señor gracias Señor que tú cambies el deseo de cada corazón y nos des ese entendimiento y esa comprensión más clara cada día de tu palabra permítenos escuchar Señor siempre tu voz aumenta Señor nuestra fe danos las fuerzas Señor abre nuestros ojos Señor y venga a nosotros ese corazón sincero Señor para que cada día podamos contemplar tu gloria di conmigo Señor una vez más aquí está mi vida toma el control Señor y obra en tu perfecta paz cada día en el nombre de Cristo Jesús y la vida de tu Espíritu Santo sea en cada corazón Señor Amén Amén Aleluya damos gracias a Dios Amén